buenos días o buenas tardes a la hora que te lo estoy viendo yo acabo de entrar aplicación para ver algo y me encuentro con esta noticia o sea quick apple pay ahí sí ya quick me robó de verdad que sí o sea yo tenía un telefonito android con enseñó un vídeo nada más para yo pagar con google wallets o sea sin tener que usar mi tarjeta ni nada de eso pero ahora si yo puedo tener mi credit card y mi tarjeta de débito en mi iphone eso hace el final sabe muy probable como esta gente son de popular que el popular si ya no lo tiene porque lo está agregando muy pronto o puede que yo lo deje como una ventaja competitiva para quick solamente por un tiempo pero mira esa paga con apple pay de forma fácil y segura agregándola a tu apple wallets vamos a dar a conocer más a ver los detalles y si hay más detalles que lo que no están diciendo entonces dice a para realizar pagos en segundo de manera segura dentro de normal agregar mi tarjeta y ahí me sale la de débito que es la que yo tengo yo no tengo la de crédito como todos saben yo la cancelé en un momento entonces le voy a dar aquí agregar a apple wallets está validando el token y hay como que ok entonces ahí está validando mi información le digo que si a siguiente está conectándose con el banco o sea el core issuer es básicamente el que el que está emitiendo la tarjeta términos y condiciones agrí que acepto los términos de las condiciones entonces ahí está serinado ahí la está agregando el wallet ahora dice ahora en core sería grande la tarjeta core área o sea ya la agregó me dice y sin apple pay yo simplemente de double click en el botón aquí de bloqueo y todo eso para autenticarme con el face id y entonces luego son como una medida de seguridad adicional que no la tiene google es según yo la usé pero ahí digamos que verificó que decide que soy yo y así yo puedo empezar a utilizar ya y pagar con esa tarjeta en cualquier lugar que hacerte pagos sin contacto ya lo voy a continuar me dice ya tu tarjeta está lista para usar en apple pay y así de fácil dentro de la misma app lo cual está genial o sea no como que yo tuve que ir a la aplicación de apple de apple wallets de apple pay para yo hacer el proceso manual poner el número completo de verdad o sea aquí quick lo hizo genial 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 ya lo voy a dar a finalizar y ya yo simplemente tengo acceso a mi cuenta normalmente que como le digo yo entré aquí para verificar algunas cosas miren ahí la noticia o la notificación agrega tus tarjetas quick a apple wallet y ya eso es como lo normal estoy refiriendo pagar los servicios bla 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 pero eso está genial lo voy a dejar hasta aquí un vídeo corto sólo para mostrarles eso compartirlo y ya ustedes saben nos vemos en el siguiente adiós